Dar un giro de 180 grados a la gestión en materia de transparencia respecto a lo hecho por el anterior Ejecutivo. Es el objetivo que se ha fijado el actual Gobierno local, que ha diseñado lo que han dado en llamar Plan Municipal de Gobierno Abierto. Los últimos datos de Transparencia Internacional encendieron las alarmas. En los últimos tres años en el que Transparencia Internacional mostraba el índice, bajado más de 33 posiciones. Lo que demostraba claramente que no había un compromiso de transparencia ni de participación. Por lo tanto, teníamos la obligación, porque iba en línea con nuestro esfuerzo de Gobierno, de recuperar de la forma más inmediata posible y con el mayor compromiso adoptado, puestos en ese índice de Transparencia Internacional. Y para ello, solamente teníamos que hacer algo que es relativamente fácil. Y es cumplir los índices, los ítems, que además se ajustan a toda la legislación con forma a transparencia, que en el ámbito estatal y en el ámbito andaluz se estaban pidiendo para poder llevar a cabo lo que se suele llamar un buen Gobierno. A lo largo de la presente legislatura quieren poner en marcha distintas iniciativas que faciliten el acceso de la ciudadanía a la información sobre la gestión municipal y su participación en las decisiones. Queremos poner en marcha iniciativas también de jornadas, una escuela de ciudadanía donde podamos hacer un debate social, un debate público de los asuntos que más interesan a la ciudad. Y a partir de aquí ir avanzando y que Marbella sea referencia de la participación, de la transparencia, de los datos abiertos, del Gobierno abierto en definitiva. Y no de lo que lamentablemente venimos como lastre, arrastrando, como una ciudad en la que el Gobierno daba la espalda a los ciudadanos o una ciudad en la que estuvo, más atraposumida en el peor de los males que puede tener la democracia, que es la corrupción generalizada. Por tanto, también desde donde fuimos paradigma de todo lo que es la falta de transparencia y corrupción, queremos mandar un mensaje claro y ahora queremos ser pioneros en la participación, en la transparencia y en la apertura del Gobierno. El compromiso inicial lo adquiere el Ayuntamiento, pero luego son los propios ciudadanos los que deben dar un paso adelante y tomar parte de las actuaciones previstas, implicarse en el día a día del municipio. Todas las peticiones, las solicitudes que llegan de los ciudadanos son tramitadas por las distintas delegaciones. De hecho, hemos dado pasos ya importantes anteriormente, la inclusión en la FEM, en la Comisión de Transparencia de la FEM. Hemos aprobado otras medidas claras también para que haya comisiones de trabajo, por ejemplo, para evaluar el cumplimiento de los acuerdos que se tomen en el Pleno. Otra en la que se va a evaluar una cuestión como son las sugerencias que han hecho los vecinos en los consejos de participación ciudadana. Y hay ahí elementos suficientes para que los vecinos, bueno, pues están teniendo ya un espacio, pero que, como decimos, no renunciamos a ampliarlo cada vez más y a que sea el ciudadano el que tome un papel protagonista aquí y que hoy el paso lo da la Administración. Pero lo que nos gustaría es que fueran también los ciudadanos los que fueran tomando esos pasos y reclamando esas parcelas también de poder, de poder decidir. En la última evaluación de Transparencia Internacional, la de 2014, Marbella obtuvo una puntuación de 58,8 puntos sobre 100 y estaba en la posición 102 del ranking nacional, es decir, entre las diez últimas, de entre las ciudades españolas de más de 50.000 habitantes.